Miren gente, ahí va quedando Esta es la pasada del Brown Todavía hace falta una tumbadita de las rayas Una floteada que le nombran Mira que anda haciendo el Chalan Que ya valió madre Ya se puso la antena para agarrar señal Con los extraterrestres Este Chalan es más cabrón que bonito Miren Mirenlo Oh Chalan Que le mandas decir al Chalancillo De Texas Chalan Aquí te dará batería Ya se puso la pinche batería Para recargarse con el sol amigos Mirenlo Y al menos es la chinga el Chalan El Padrinillo Cementado Padrino ¡Gracias!